Este fin de semana se estrenó la película Estafadoras de Wall Street, en donde veremos a la actriz y cantante Jennifer López como protagonista. Pero para llegar a ser la emblemática intérprete que conocemos, tuvo que recorrer un largo camino, ya que desde su infancia luchó por hacer sus sueños realidad, pues a la edad de tan solo 5 años comenzó a cantar y a bailar. Pero fue hasta el último año de la escuela cuando hizo su primer cameo en una película llamada My Little Girl. Fue ahí cuando se dio cuenta que ser artista sería su sueño, al grado de tener que enfrentar a sus padres y salir de su casa al decidir que estudiar no estaba en sus planes. Así es, sus padres le pidieron como requisito seguir estudiando para continuar viviendo con ellos. Sin embargo, J-Lo rechazó la oferta y salió de su casa. Ella creyó que no necesitaría el apoyo de sus padres, pero la joven no logró obtener el dinero suficiente para mantenerse, al grado de llegar a un hospital por no alimentarse adecuadamente. Según relata, tener que pedir dinero en las calles era parte de su rutina, así como comer únicamente una rebanada de pizza por día. Aunque sus padres le pidieron volver a su casa, Jennifer decidió que lo mejor para ella era salir adelante por sus propios méritos. Posteriormente, la actriz de 50 años de edad acordó realizar la limpieza de un estudio de baile en donde también dormía. Tiempo después, Jennifer estudió, canto y baile, lo que le ayudó a ser parte de un coro de Broadway que le permitió visitar Europa. Cuando tuvo la oportunidad de salir en televisión bailando, un productor la vio y la contrató para ser su primer papel protagónico. Y fue el de Selena Quintanilla, que la lanzó la fama, pues a pesar de su duro pasado, la intérprete fue nominada al premio Globo de Oro, como mejor actriz por su actuación. Ahora Jennifer López, la también llamada diva de Bronx, por sus orígenes ha logrado obtener al menos 305 premios, de 453 nominaciones de diversos concursos. Yo soy Shanaz Núñez y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentarla y a compartirla en tus redes sociales. Y no olvides seguir a gluck.mx.